Rápido, dale like y suscríbete al canal si quieres conseguir pavos o el pase de batalla de la temporada 6 totalmente gratis Todos los viernes o sábados de cada semana daremos los ganadores Y para participar solo tienes que suscribirte, activar la campanita, darle like y poner mi código que es Zoco Acabado cuando se asistí a T en la tienda Le haces una foto y me lo mandas a mi Twitter o Instagram que está abajo en la descripción Una vez hecho eso ya estarás participando y muchísima suerte a todos Muy atentos porque en el día de hoy estaremos viendo las últimas noticias que han llegado a Fortnite Estamos en la tienda porque hace tan solo 9 minutos se acaba de actualizar Todos estábamos esperando que llegara la skin de Travis Scott ya que hoy es su cumpleaños Pero finalmente no ha sido así, lo único que tenemos pues sería esto de aquí Sinceramente bastante extraño todo esto ya que lo único que ha sido actualizado sería como esta sección de rojos contra azules Tenemos skin pues eso con el estilo en rojo y luego otras que tendrían el estilo en azul La verdad bastante raro todo esto porque ya os digo todo el mundo estábamos esperando que el cambio de esta tienda Pues fuera para algo épico para esa llegada de vuelta y no ha sido así Finalmente Travis Scott vamos a tener que esperar un poquito más quizás en la tienda de esta noche Quien sabe seguramente será como la última oportunidad para que lo agreguen quizás hoy coincidiendo con su cumpleaños Antes de continuar con el vídeo toca entregar el pase de batalla al último ganador que es A-158 Así que vamos a ver si lo encontramos, mira de hecho lo tenemos por aquí Le vamos a mandar el pase ya que fue uno de los últimos ganadores Aquí le hacemos entrega de este pedazo de pase de batalla de la temporada 6 que de verdad me parece espectacular Así que recordad si vosotros también queréis seguir participando en estos sorteos Donde cada semana sorteamos pases de batalla o skin solamente tenéis que hacer los pasos del inicio Suscribiros, activar la campanita, darle like a este vídeo y poner mi código en la tienda Una vez hecho eso ya estaréis participando y como A-158 podréis conseguir un pase o una skin totalmente gratis Tengo noticias interesantes y es que justamente la skin y el pack de Marshmallow ha vuelto a ser actualizado en el juego ¿Cuándo se ha actualizado Zoco? Pues el día 27 de abril Es decir, con la actualización 16.30 se volvía a actualizar el pack No sabemos por qué está haciendo esto Fortnite, sinceramente es bastante extraño Porque ya lo hicieron el día 13 con la 16.20 actualizada en el pack de Marshmallow y el de Travis Scott Finalmente no ha regresado a la tienda, de verdad todo muy muy raro Pero ya os digo, esta sería la noticia Travis Scott no ha aparecido hoy, quizás esta noche Marshmallow ha sido actualizado, así que posiblemente sí que veamos su regreso Quizás este fin de semana o para la semana que viene habrá que seguir esperando Muy atentos a esto porque os voy a compartir uno de los mayores secretos que tenemos con la actualización 16.30 Y que posiblemente esta zona donde nos encontramos actualmente en la cueva de Batman Es muy probable que acabe llegando al mapa Os explico para que sepáis exactamente pues quién ha creado esto y por qué es tan importante El creador sería el hermano de Donald Mustard, uno de los creadores de Fortnite y Epic Games Que en muchas ocasiones nos ha estado revelando bastantes secretos a través de su Twitter Ya sea con diferentes posts o incluso cambiando la ubicación de su Twitter Así que ya os digo, esto posiblemente sea una pista de algo que podría llegar en un futuro al juego Y que de hecho en los archivos de la última actualización tenemos referencia a esa cueva de Batman Ahora os pondré de hecho un audio que se ha filtrado de diferentes sonidos de esa cueva Que ya os digo, posiblemente con la siguiente actualización O quizás con el lanzamiento del próximo cómic de Batman Este lugar podría estar apareciendo Ahora os enseñaré todos los secretos que tiene este mapa que serían bastantes Pero antes os dejo en la parte superior el código de la isla Por si queréis entrar con vuestros amigos a probarla Y ver también vosotros todo lo que hay oculto en la misma Vemos ahora este lugar Tenemos como la entrada donde hay varios vehículos Y el central sería como el más importante Este nos hace referencia al coche de Batman Está actualmente activado en el mapa Tenemos este super Y también podemos equiparle las ruedas que serían el mod Que hace poquito, creo que de hecho fue la 16.20 Epic agregaba Y que ojalá en un futuro aparezca el coche real de Batman Eso sin duda estaría súper interesante Porque como ya sabéis Batman actualmente se encuentra en la isla Está atrapado junto con el punto cero Y ha olvidado todos sus recuerdos Por lo tanto es muy probable que vaya encontrando por el mapa diferentes pistas Que le hagan recordar quién es Y esta podría ser una de ellas Tanto la cueva como también ese vehículo Nos vamos ahora por esta parte Aquí tenemos algo realmente interesante Y que imagino que algunos de vosotros conoceréis y otros no Para aquellos que no conozcan esta máquina Se llama Ripbeacon Y aparecía si no me equivoco en la temporada X Donde el visitante estuvo creando varias de ellas Aparecían por diferentes puntos del mapa Y gracias a estas Ripbeacon Aparecían zonas del pasado, zonas del futuro O incluso una de ellas Si no recuerdo mal Hizo que regresara O que apareciese por primera vez Más bien dicho La zona de Gotham City En el mapa Fue sin duda algo espectacular Y que ya os digo Esta máquina es súper importante para la historia Aquí vemos también Como diferentes planos Una mesa la cual Estaría como utilizando Para crear diferentes piezas Y la verdad que esto sería Una pasada verlo en el mapa De hecho ya os digo Ahora Os diré Donde puede que esté apareciendo Esta zona Tenemos ahora por aquí Como la mesa principal Donde está observando Pues todas estas pantallas En algunas de ellas Podemos ver como La Ripbeacon Como gráficas y tal Y esto de verdad Que me parecería algo espectacular Que fuese agregado Para que así pudiésemos ver Cuál es el plan O qué es lo que está Haciendo Batman En cada momento Ya que nos lo van a contar Con los cómics Pero también nos contarán Diferentes secretos A través de los cambios Que aparecerán en el mapa Por último En este lugar Tenemos este vehículo Que muchas veces Se ha rumoreado Que era muy probable Que un submarino Apareciese en algún momento Hasta el día de hoy No ha aparecido Pero no se descarta Que esto esté llegando De algún modo al juego Como parte de la historia Como parte de algún evento En el cual podamos ver Como alguien sale De un submarino ¿Os imagináis que Midas Se escapa De un submarino Que consiguió Luchar contra ese tiburón Acabó con él Y está escondido En las profundidades Eso molaría bastante Sigamos con más zonas Ya que si bajamos Por estas escaleras Encontramos La Rift Beacon Al completo Esta es la máquina Ya que anteriormente Estaba como cortada Por la mitad Y aquí podéis ver Como es 100% Como os digo Aparecía hace bastante tiempo Y esta máquina Si a día de hoy Aparece en el mapa Sería algo espectacular Sobre todo ya os digo Para aquellos Que vivisteis Ese momento En el que estábamos Pues reaccionando Al evento Que cada semana Creo que era O cada dos semanas Aparecía algo nuevo Con la Rift Beacon Y eso fue espectacular Vemos más cositas Porque por aquí tenemos Pues un dinosaurio Gigantesco Ya sabéis que esta temporada Está relacionada Con todo lo primitivo Con esos dinosaurios Que han aparecido Y demás Y quién sabe Si en algún momento Aparecerán Rex Aparecerá un dinosaurio Más grande Que ponga en peligro La vida de la isla Y que llegue Con ese ataque Y ese evento Que podríamos tener Para la temporada 6 Por aquí tenemos Pues sin más Una mesa Donde tenemos también Un sofá Para tomarse unas copillas Tomarse ahí Unos buenos vinitos Incluso Por aquí tenemos Como este traje De una de las skins Que está actualmente en Fortnite Y que imagino que quiere hacer Un poco referencia A que sería como Uno de los trajes de Batman Donde él se puede ir Transformando Y equipando Cualquier otro traje Así que sin duda Ya os digo Eso sería bastante interesante Esta zona estaría Así que también Como un poquito más oculta Aquí podemos ver también Un montonazo de mesas Que está como Conectando O intentando Hablar con alguien Y Lo siguiente Que podemos encontrar Fijaros Desde aquí creo que Lo vamos a ver Un poquito mejor Sería La bandera de Midas Es una pista De que Midas Aún está vivo Y de que En algún momento Hará su regreso Yo opino que sí Yo creo que sí Que Midas Va a acabar regresando Al mapa No sé si en un evento O no sé si Digamos A través de Algún trailer Que lo volvamos a ver Pero yo creo Que Midas A día de hoy Sigue estando vivo Aquí tenemos también La cabeza del robot Recordáis esa batalla épica Entre el monstruo Sin duda Fue algo espectacular De los mejores eventos Siempre lo he dicho Junto con el del cubo A mí personalmente Esos dos me encantaron Así que Aquí tenemos Otro de los secretos De este lugar Por aquí Pues bueno Sin más Un dado gigantesco No sé muy bien esto No creo que nos dé Ninguna información Ninguna pista Pero ahí estaría También tenemos Un montonazo más De máquinas Que ya os digo Pues obviamente Batman Al estar Dentro de la cueva Pues tiene que tener Muchísima tecnología Para comunicarse Y estar hablando Con el exterior Otra tele más Y por último Tenemos este helicóptero Que ya sabéis Que de hecho Casualmente Con la 16.30 Ha sido agregado Para poder utilizarlo En el modo creativo Así que Interesante la verdad Interesante que tengamos Esto de aquí Por último La entrada O la salida Fijaros que tiene como Una especie de tubo De conducto Donde podemos entrar Con helicópteros Y el otro Sería este de aquí Donde podemos salir Obviamente Con los vehículos Así que Este lugar Nos resulta Un tanto familiar ¿No os parece Que ya está En el mapa Este sitio? Pues vamos Y os enseño Algo realmente interesante Desde hace varias temporadas Esta zona Como que De repente Desaparecía Era uno de los lugares Más importantes La gruta Y de hecho Uno de los lugares Más divertidos Para aterrizar Y para empezar Las partidas Aquí tenemos Como esta entrada A la cueva Con una calavera Y demás Y esto Sin duda Me resulta extraño Que hayan dejado De utilizarlo Que sin más Haya quedado Inactivo Porque posiblemente Este lugar En un futuro Imaginaros Que se convierta En la cueva De Batman De hecho Ojalá Ojalá Que Epic Vuelva a utilizarlo Porque ya os digo Me parece uno de los puntos Más interesantes Del mapa Y que espero Que de algún modo Acaben Arreglándola Para que así llegue La zona De Batman De hecho Ya os digo Es muy probable Que esto ocurra Ya que pensad Que si ellos Directamente hubieran Querido eliminar Este sitio Y nunca más Volver a utilizarlo Pues tal cual Lo hubieran tapado Y lo hubieran eliminado O sea Directamente No habría nada Ni siquiera agua En la parte superior Así que Igual esto es una pista De que Si que realmente Tienen algo planeado Para este lugar Para la gruta Y que en algún momento Acabará convirtiéndose De vuelta En una cueva Ojalá de verdad Que esto acabe ocurriendo Porque a mi personalmente Ya os digo La gruta Era de mis puntos favoritos Y si pensamos A día de hoy En el mapa Creo que El mejor sitio Para que acabe llegando La cueva de Batman Puede que sea aquí Otras veces Se ha estado rumoreando Que igual Le agregaban Por esta zona O algo así Pero la verdad Creo que el mejor punto Y sobre todo Creo que donde más espacio Hay Y donde Pues más épico Podría quedar Sería en la gruta De fondo Os voy a dejar Esos archivos de audio Que se han filtrado De la posible cueva De Batman Que se han filtrado ¿Qué pensáis de todo esto? ¿Os gustaría que volviese A la cueva de Batman? Ponedmelo en los comentarios Espero que os haya gustado Muchísimo este vídeo Si ha sido así Como siempre No olvidéis dejar vuestro like Suscribiros Y activar la campanita Y nos vemos En el siguiente vídeo directo Adiós